Miki visita lo siguiente y adelanta algunos detalles de su actuación en Eurovisión 2019. Me encantaría poder interactuar con el público con una puesta de escena diferente y atrevida, confesó el joven como adelanto. Ya están comenzando los primeros preparativos de cara al Festival de Eurovisión 2019 en Israel. Miki Nunez fue elegido por el público el pasado mes de enero para representar a España con su pegadiza canción, La Venda. En lo siguiente invitaron al cantante para que diera algunas pinceladas sobre cómo sería su actuación en el Festival de Tela Aviv. Muchas ganas e ilusión. El joven catalán tiene los ingredientes necesarios para representar a España. Todo ha sido muy rápido pero la verdad es que estoy saboreando todo lo que me está ocurriendo, aseguraba el artista. El 18 de mayo es la fecha oficial en la que se celebrará el Festival de Eurovisión y los seguidores tienen miles de preguntas. ¿Cómo será la puesta en escena? Me encantaría poder interactuar con el público con una puesta de escena diferente y atrevida, confesaba el ganador. Se me han ocurrido muchas cosas. Entre ellas, me gustaría empezar por el medio y que vinieran detrás de mí dos tambores, desvelaba el joven, que continuó narrando otras posibilidades que tenía en mente para la puesta en escena, hay muchos recursos y como solo pueden acompañarme seis personas podemos hacer que parezca que hay más gente en el escenario. También he pensando que caigan cosas del techo. Los fallos más conocidos de Eurovisión. En el programa repasaron desde el gallo de Manel Navarro, pasando por el fallo de sonido de azúcar moreno y hasta el intruso que se coló en la actuación de Daniel Diggs. No bloquearse es lo importante en casos así, aseguraba Raquel Sánchez. Miki tiene claro que está listo para cualquier imprevisto que pueda sorprenderle. No me importa. Si pasa, pasa, ¿qué se le va a hacer?, aseguraba sin ningún temor. El representante español tiene claro que ya ha obtenido la victoria con tan solo acudir al festival, yo ya he ganado, quede en el puesto que quede. Música 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 Música